En el cielo se ha perdido Una nube no aparece Dani Roots es un músico social Que busca trascender fronteras a través de ese arte Que es la música, evidentemente El cual se basa en las raíces como esencia primaria Para crear lo que es un sonido propio Básicamente soy cantante, productor Como lo dice Roots es raíces Pero mucha gente asocia el roots o las raíces a la parte del reggae Digamos que yo pienso que las raíces de la música Van más hacia el blues, el soul, el jazz La parte africana que evidentemente son los tambores La parte indígena que son las gaitas Entonces más bien es la conjugación de muchos elementos A través de una mecánica también de estudio Produciendo a nivel profesional llevo unos 12 años Cuando empecé con el primer disco Que se llama Colombiano Hice la musicalización de la serie animada Bootyman para Telecaribe Además pues he participado en un par de películas de Agamenón Quintero Como ingeniero de sonido No, vengo tocando con Sinu Jazz por ejemplo un año y medio Acabamos de ganar golondrina de plata En la categoría folclore experimental Sinu Jazz es eso, es una banda de jazz folclórico La idea de ese ensamble es poner en escena lo que somos Pero potenciado, digámoslo así Con estos aires que todo el mundo está cogiendo hoy día Córdoba significa milluca con suero Una cosa así Gente chévere Cuando tú empiezas a recorrer la región y empiezas a meterte Te das cuenta que hay una gente muy bonita Y muy cálida y muy amable Telecaribe 360 Y en sus labios resplandece